Sin dudas, horas decisivas, por eso seguimos en vivo en la puerta del edificio Libertad, un país, decíamos Laura Mayocchi, expectante por estos minutos, la información y el reporte oficial que seguramente en algún momento llegará sobre el submarino. Laura. Pablo, a partir de las 9, 10 de la mañana, como siempre, como todas estas jornadas desde el viernes pasado, recordemos que tomó estado público que a partir del miércoles pasado, justamente 15 de noviembre había tenido un desperfecto el Ara San Juan, en su ruta que era desde Ushuaia hacia la ciudad de Mar del Plata. A la altura del Golfo San Jorge tuvo esta llamada el 15 de noviembre a las 7 de la mañana. Recordemos este dato porque va a ser vital a partir de las 9, 10, cuando estén dando este nuevo parte oficial aquí los voceros de la Armada, que en la jornada de ayer dijeron que se había escuchado este ruido extraño, esta anomalía hidroacústica, si lo llaman, por supuesto, un ruido que era procedente precisamente ese mismo miércoles, 15, pero 3 horas después. Lo estaban analizando, recordemos, en una suerte de banco de ruidos sonoros en los Estados Unidos y, por supuesto, con la información absolutamente cruzada con estos 4.000 personas, efectivos, especialistas que están participando de este operativo de búsqueda y rescate sin precedentes en la historia de la modernidad en Argentina, ni hablar, por supuesto, en Sudamérica también, y, por supuesto, también tiene que ver con otras contingencias geopolíticas, diría yo, y militares en la actualidad que se corren no solamente en el continente americano, sino en todo el mundo. Un gran operativo, decíamos, ahora 13 países. ¿Por qué? Recordá que en la jornada de ayer hubo una comunicación internacional con Vladimir Putin, el titular presidente del Ejecutivo ruso, brindando su apoyo al primer mandatario argentino, una comunicación de unos 20 minutos en relación a la cantidad de países, entonces, que ahora estarían prestando su ayuda y su colaboración. Rusia se habría puesto a disposición de la República Argentina con estas 13 naciones en total, entonces, que están participando en este mega operativo de búsqueda y rescate. Ya a partir de ayer, lo decía el vocero de la Armada, en esa zona que se delimitó como el área de intensa búsqueda, están trabajando en ese lugar. Recordemos que el famoso mini submarino norteamericano también ya habría arribado a la zona, etcétera, con todo lo que está a disposición. Una verdadera parafernalia. Las fuerzas de la OTAN, podríamos decir, están ya navegando y surcando los mares argentinos. Toda una polémica, por supuesto, que deberá ser para el tiempo después. Lo cierto es que ahora todos están bregando en una cadena de oración, no solamente aquí, en la capital y allí en Mar del Plata, sino en toda la República Argentina y casi a nivel global por los 44 tripulantes de Lara San Juan.